Nos encontramos acá en la Escuela Mariquita Sánchez de Thompson y para hacer un cierre de lo que fue este año tan exitoso para el programa, después de una pandemia, después de cerrar la cooperadora asistencial y el programa quedar ahí sin saber qué iba a pasar, este año fue un año realmente lindo, empezando como muchos años de forma diferente, porque pudimos comenzar una semana antes de lo previsto con el servicio para los chicos, tenemos la intención del año que viene comenzar conjuntamente cuando comiencen las clases, comenzar nosotros también, pero bueno, hacer un cierre, una fiesta, le decíamos nosotros hoy a la escuela, un poco de una fiesta para los chicos por este servicio de este año. Hemos llegado a 110.000 beneficiarios de 177 establecimientos educativos de nivel inicial, primario, secundario y educación técnica. Bueno, el menú estuvo constituido con leche y mate cocido, tres días de leche, que también fue algo muy bueno para el programa poder llegar a los tres días, porque años anteriores teníamos dos días de leche, así que este año tres días de leche, dos días de mate cocido y una ración de pan. Este año tuvimos el menú especial para las patologías especiales, de celiaquía, obesidad, diabetes, que fue también, costó un poco comenzar, pero por el tema de licitaciones y tiempos que son distintos, pero bueno, se implementó con mucho éxito también para los chicos que padecen esta enfermedad. Estamos muy contentos porque se consumió todo, tiene gran aceptabilidad. En este momento nosotros estamos realizando la encuesta final del programa donde abarcamos diferentes aspectos del programa en sí mismo, la entrega de insumos, las supervisiones realizadas, o sea, todo lo que hace al programa, y hasta el momento tenemos muy buena aceptabilidad del menú y del programa en sí mismo, del funcionamiento, porque nosotros evaluamos todo eso. Para nosotros es una satisfacción enorme recibir a gente del programa de Copa de Leche, con los cuales hemos estado trabajando todo el año, todo el personal de Copa de Leche es un personal muy comprometido, comprometido con nuestra niñez, en el cual hemos estado trabajando en base a las necesidades de nuestros niños, de modo que se pueda lograr una alimentación equilibrada, saludable, para cada uno de ellos, contemplando los requerimientos que hoy exige justamente que los niños cuenten con este tipo de alimentación. Se han mostrado satisfechos, inclusive nosotros al inicio del periodo lectivo informamos que se va a brindar la copa de leche, ponemos mucho hincapié, hacemos mucho hincapié en esto, porque es muy importante que los niños desayunen o merienden, porque para muchas familias a veces es el único alimento que están recibiendo.